Yo no me esperaba andar de enamorado, pero tú llegaste y has cambiado algo en mí Desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto, para ser honesto no imaginas cuando descubrí Desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos, mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas, solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana, he dejado tanto tiempo malgastado En no te acabas, hasta que encontré mi dama ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda? Y en esta noche levanto tu falda Dejo un silencio en tu respiración ¿Y qué pasaría si te rompo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello Tú no decides si quieres que pase o lo vuelvo a intentar A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Ya tanto esperado tenerte a mi lado Todos los días A mi corazón no le cabe una herida Pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor Pero solo de ir Solo de ir Desde que tú llegaste se dio vuelta el mundo Hiciste a mis latidos ir a mil por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuantas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Por lo bonita que te queda mi remera Estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más DJ Rubio Remi Fui yo el que todo cayó El que siempre escondió lo que sentía Pueblo a perder lo que tenía Soy yo el que siempre te amó Y aguanto con el pecho las tormentas Y evitando que te pierdas en la niebla Y ahora que estás aquí Solo puedo decir No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime que pasará si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina pa' tu amor A partir de ahora Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido No es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora Si eres buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día Hoy en día hacer las cosas mal Es bueno Es que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos Ya más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Nomás estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Pero me enamoré No me da miedo de llegar tanto Ya me conoce Nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Mierda Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia y rutina Apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión ¡Gracias!